La baja el Pachi de pecho, ahora quiere jugar o no Carrizo, mano a mano con el rival, punta izquierda, centro del Pachi, Churin que la aguanta, la bajó, Portillo rebote, gol, 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 de cerro, 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 sí, gol del ciclón de Barrio Obrero, Santiago Arza, Arzabendia, festejando ahora sí tras el chequeo de revisión en el monitor de Carrapol con todo, su gol, el lateral que pisó el área, aprovechó la distracción defensiva, todo lo que está el Pachi, el centro para Churin, la mano que sancionaron, pero después desde el Barrio indicaron que no era mano de Churin y tomó el rebote Arzabendia y con zurda la cruza por bajo el punto izquierdo para que Cerro, que no hacía mucho mérito, lo empiece a ganar en la nueva olla, buscando salir de la racha de partidos con empates, los cuatro empates consecutivos, quiere cortar con eso, en este choque de vecinos el ciclón, Arzabendia y el primero, para que Cerro lo gane, Cerro Portillo 1, Nacional 0 El gol a los cuantos, 36, primera etapa, Gustavo del Puerto De una jugada realmente inesperada, el centro del Pachi Carrizo, intenta acomodar, dio la sensación aquí de la distancia, mano de Churin, el árbitro Carlos Paul Benítez dejó seguir la acción hasta que finalmente después de esa jugada, entrevieron entre los centrales de Nacional, queda la brota limpiamente para Santiago Arzabendia, lateral que da un disparo, cruzado, seco, abajo hacia el palo izquierdo, vence la resistencia de Héctor Espínola para poner el 1 a 0 después de un llamado del VAR, convalidado como gol por Carlos Paul se esperó el festejo, lo esperó Cerro, y ahora lo grita, rompe el 0 lo hizo Arzabendia, 1 a 0, para el ciclón de Barrio Obrero Ricardo Efe, cada vez que está Carlos Paul en cancha de Cerro, o en partido de Cerro sea de VAR, de cuarto, de AVAR, de soporte, de hincha, de lo que sea siempre pasa algo, un error aquí, porque él vio una mano que no existió bien, bien, porque terminó la jugada, no se apuró, después cobró y cuando veíamos la repetición nos dimos cuenta que mano no existió error de Alfaro, que dejó pasar la pelota tras el pase de Churín Arzabendia encontró el balón, la mandó a guardar con suspenso, Cerro grita el primero del partido ¡NUEVE SEMENTA! El lateral Santiago Arzabendia Duarte, de 25 años, anota su octavo gol a nivel local con la camiseta de Cerro Porteño, es el segundo en el torneo clausura 2023 Rebote para Osusa, que juega a la punta derecha de cabeza también en la Academia Balón de Paragua, se la lleva al peta, Valdesbordes de Brizuela ¡El cabezazo, gol! ¡Trinidad! ¡Gol! ¡Enzo! ¡Gol! 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 Enzo Trinidad, que incursión en el área se iba salvando Cerro, pero en esta aparece el peta, pura potencia desborde y centro preciso para que irrumpa con todo, el rubio uno de los varios platinados que tiene la Academia en este partido El centro fue del PETA, lo descuidaron a Enzo Trinidad, que la conecta de cabeza y la manda arriba al techo casi de la portería de Gianpaolo. Para que lo iguale la Academia, lo empató Trinidad y hay igualdad entre los vecinos aquí en Barrio Obrero. Cerro Portillo 1, Nacional 1. El gol de Puerto. A los 21, segunda etapa. Gustavo del Puerto. Qué gran jugada previa. El de Borde por el lado derecho, jugada totalmente lícita. Escapa el PETA, Brizuela, levanta la cabeza, gana fondo de cancha. Mete el centro atrás por arriba, pinchó bien la pelota. Pelota direccionada, desambullida. Se arroja muy bien Enzo Trinidad para aplicar el cabezazo al techo del arco. Inatajable para Gianpaolo. Ya venía llegando, ya venía remetiendo Nacional por izquierda, por derecha. Ahora, por vía del PETA, el cabezazo de Trinidad para dejar sin chances a Gianpaolo. Para poner el 1 a 1 en el partido. ¡Ricardo! Excelente la jugada de Nacional, excelente la definición del futuro jugador paraguayo Trinidad. Qué buen cabezazo que metió, ganando, anticipando. Mal el segundo tiempo de Cerro. Y por qué no, lo puede llegar a ganar el conjunto de Pumpido. ¡Nueve y setenta! Enzo Gabriel Trinidad, nacido en Máximo Paz, Argentina. De 26 años, anota su segundo tanto a nivel local con la camiseta de Nacional. Es el segundo en el torneo clausura 2023. Máximo Paz, Argentina Gracias por ver el video.